Y que... Que no sé qué nombre tiene ¿Vale? Que es roca-fuego Entonces, para el enfrentamiento Con ese Dinamax O con ese Gigamax No sé qué será Creo que lo mejor Es Drenado Que es tipo agua Y con la cascada Le meto un x4 Vale, me parece lo más lógico Entonces, para empezar Yo empezaría con un Pokémon Que no fuese Drenado, ¿vale? Yo Drenado lo dejaría Para el final De hecho a Drenado Voy a hacer una cosa Le voy a meter 10 caras menos de Dinamax Porque va a ser el que pongamos En Dinamax O al menos eso Eso vamos a intentar A Corbinite le voy a meter aquí también Dos caramelos, ¿vale? Creo que Corbinite ya tiene El Dinamax al máximo Le vamos a meter uno a Sirfetch Venga No le voy a meter a Copperalla Porque es un Pokémon Que no va a ser fijo en el equipo Vale Todo esto listo Vamos a hacer una cosa ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué abrimos? Hombre, yo quiero ver a Copperalla en acción ¿Vale? Y a unas malas Pues si Copperalla no funciona Pues tenemos a Corbinite Y tenemos a Sirfetch Venga, vamos a hacer eso Vamos a empezar con Copperalla Y ya está Vamos a ponernos el uniforme Y en principio ahora Solo deberíamos tener El combate contra el líder ¿Verdad? El uniforme te queda de maravilla Que se ve bien Deja de pasar, anda Deja de pasar Y si no me equivoco Ahora Entramos directamente ya En el túnel de vestuarios Para enfrentarnos al líder ¿Vale? Con la prueba ya superada Vale, pues eso Vamos a empezar con Copperalla Tenemos Vale, efectivamente Se puede ir a curar ¿Vale? Y no hay ningún problema Tenemos a Copperalla Tenemos a Corbinite Tenemos a Sirfetch Y tenemos a Dreadnought Para esa evolución de Carcon En principio yo creo que estamos listos Que vamos a ir bastante sencillo Muy fácil Voy a ir con Copperalla Porque me apetece ver a Copperalla Pero podría ir con Corbinite Que está rotísimo Y hacerme seguramente esto entero Ahí tenemos a Morris Bueno, Morris moda ¿Se habla de que Morris está fuerte? Déjame Déjame dudar de eso, eh Morris Morris está Está pasado de peso, eh Morris Morris, no sé O sea, está fuerte, eh Me llamo Morris En los combates Mi estilo de lucha Se basa en, digamos Lucir las fortalezas De mis Pokémon Te pido disculpas Por adelantado Por el mal rato Que vas a pasar Pongamos fin a esto De una vez Está un poquito flipado Morris, ¿no? Está un poquito flipado Bueno, Paul A Paul le ha ganado, eh A Paul le ha ganado Ahí va a Morris Sexto Sexto líder Sí, si no me equivoco Es el sexto líder De gimnasio Vamos con Morris Saca Barbaracle ¿Qué tipo es este Pokémon? A ver, es tipo Roca Creo que es Roca-Agua Vale, creo que es Roca-Agua A ver, ahí está la pulsera Pulsera está a doble Pero no, no, no Todavía no vamos a gastar nada Si no me equivoco A ver Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una búsqueda Una búsqueda rápida, ¿vale? Hacemos una búsqueda rápida Y todos contentos, ¿vale? A ver si me deja de buscar Gracias Barbaracle Barbaracle Es tipo ¿Qué tipo eres? Eh, Roca-Agua Sí, efectivamente es Roca-Agua Vale, ¿qué quiere decir esto? Que el Cabeza de Hierro Si no me equivoco es neutro Y la Fuerza de Quina Va a ser eficaz Vamos con Fuerza de Quina Punta filo Vale, vamos a... Oh, evito el ataque Cooper Aya Qué grande eres Qué grande eres Cooper Aya Ahí está La Fuerza de Quina La aguanta Vale, y ahora voy a meter Voy a meter una Cabeza de Hierro Para asegurar Porque la Fuerza de Quina Sabéis que no tiene 100 de precisión Va a hacer rompecorraza ¿Esto qué hace? Se baja la defensa Bueno, lo que te faltaba, ¿sabes? Se baja la defensa Y defensa especial Y aguanta ataque y ataque especial Ya, pero... Bueno, y velocidad también Ya, pero viene un poco tarde eso, ¿eh? Eso en el primer turno Quizá habría estado bien Pero ya... Viene tarde Barbaracle Fuera Primer Pokémon que cae Siguiente es un Sackle Visto Rocker En principio puedo tirar de Cabeza de Hierro Y no habría ningún problema O sea En principio Cabeza de Hierro es eficaz No habría ningún problema Ya está No es por cuatro Pero sí es un por dos Que puede venir muy bien Para reventar ese Sackle De un golpe Perfecto Perfecto Cooperaya Bien Bien Cooperaya Tiene cuatro Pokémon o cinco Adiós ¿Esto qué es? Stonejournel A ver, pensemos ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto? Stonejourner ¿Qué puede ser esto, tío? ¿Evolución de qué? No creo que sea la evolución de Carcol, ¿eh? Se aleja mucho el nombre Mira, no tengo ni idea de lo que es No vamos a seguir lustrando ¿Qué eres? Oh, vale, 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 vale Este es el Pokémon Eh, bueno, Pokémon basado en los ¿Cómo se llama esto, tío? Buah, no sé cómo se llaman las piedras estas, tío Bueno Sabéis en qué está basado, ¿vale? Bueno Eh, vamos con Cabeza de Hierro Este Imagino que es roca puro Así que vamos con Cabeza de Hierro Me he tirado una trampa a rocas Eso no me gusta, tío Eso no me gusta porque para el siguiente seguramente voy a cambiar a Trenado Pero bueno, es lo que hay Cabeza de Hierro Vamos allá Le va a quitar Le va a quitar todo Le va a quitar todo Que Openaya es grandísimo, tío Grandísimo ¿Cómo se ha quitado los tres periodos Pokémon así? Sin despeinarse Tampoco tienen pelo para despeinarse Pero ya me entendéis ¿Coal o Sal? Vale, Coal Coal es de carbón Es de evolución de Carcol Vale, es el Pokémon que estábamos esperando Roca Agua Y diría que el último Y diría que Gigamax Porque venimos encontrando Gigamax En los últimos tres gimnasios Si no me equivoco Vale Todavía no he dicho mi última palabra Mientras no me derroques por completo Hay esperanza Colosal, ahí va Oh, ahí va, tío Mola, eh, mola Me recuerda un poco a Riferior A Agro, ¿no? Es un Pokémon de ese estilo, ¿no? Y es un Pokémon que va a tener Tiene Gigamax, eh Creo Yo diría que sí, que tiene Gigamax Bueno, vamos a hacer Maxi Chorro Vale, que es por cuatro Y en principio va a caer con golpe Porque además Hemos subido el nivel Dinamax De Drennau al máximo Vamos con Maxi Chorro Y este va a caer Que por cierto ¿Cuándo voy a desbloquear yo el Gigamax? Pues no tengo ni idea Pero de momento no De momento no puedo hacer Gigamax ¿Veis? Drennau este es Dinamax Pero Drennau tiene una forma Gigamax De una forma Gigamax Que no hemos visto hasta el momento Pues, pues no sé por qué No la hemos visto porque Porque no me permite todavía hacer Gigamax Aunque los líderes puedan hacerlo Conviértete en un auténtico peñón Gigamaxista Vamos a verlo a este Koalosal En Gigamax Wow, tío Mirad como le cambia la mirada, tío Uh, wow Mola, mola, mola Mola, eh, mola este Pokémon, tío Mola, mola, mola Mola, pero va a caer con golpe Vamos Drennau, Maxi Chorro Y Koalosal Que se va para su casa Le metemos ahí un x4 Muy interesante Muy curioso Que lo manda al suelo Lo manda a su casa Ha empezado a llover Mira, la lluvia te la puedes ahorrar Porque ha caído con golpe Vencemos a ese Koalosal en Gigamax Y... Conseguimos una nueva medalla La sexta medalla, si no me equivoco Koperaya al 47 Obstabón al 45 Muy bien Bien trabajado Bien trabajado todo eso Y nada, pues hemos visto un Pokémon diferente Hemos visto un... Un Koperaya Eh... Que no creo que usemos más Durante la historia Pero... Pero bueno, ya está Es un Pokémon que me molaba muchísimo Quería utilizarlo Y bueno, por lo menos le hemos dado importancia En este gimnasio Y eso... Y eso me gusta ¿Me han confiado que estaba yo Nacerba con la victoria? Al final he caído derrotado Sí, has caído derrotado Crack Por sobrado Pues ahora Por primera vez Creo que estamos por delante de Paul Porque Paul ha perdido En este gimnasio Ha sido un combate espléndido Me ha cejado de piedra No cabe duda de que te mereces La medalla roca Pues ahí que va Me va a dar la medalla roca Que se va a unir al medallón Y... Ya nos queda Muy poquito Nos quedan solo dos medallas La del Team Gel Vale, nos queda la del Team Gel Que creo que es tipo siniestro Bueno, y sin el creo Es tipo siniestro No sé si será el líder del Team Gel Alguien del Team Gel va a ser Porque el icono coincidía Y nos queda, por supuesto La de Roy Vale, la de tipo dragón No te preocupes por mí Simplemente necesito Entrenar más a fondo Vale, pues ahí está Y listo Toma este mete Para conmemorar tu victoria Frente a Boris Me da tumba rocas Bueno Pues ahí está Tumba rocas No es nada del otro mundo Esperaba Esperaba algo mejor, tío Tú también piensas que el uniforme de Boris Es el más guay de todo O sea que sí Pues ahora lo puedes llevar tú también No, la verdad es que no lo pienso Pero... Pero gracias Que bien te queda la metalla roca Sigue así Pues seguimos así Pues claro que sí Vamos a salir Y supongo que ahora tendremos evento Efectivamente Ha estado genial ese combate Cada líder es más fuerte que el anterior, eh Pues este no ha sido muy difícil No se hable más Esto hay que celebrarlo Hay un restaurante muy bueno por aquí Se llama Sador el Atracón Podemos ir a celebrar tu victoria De paso me gustaría tratar cierto asunto contigo Pues nada Nos va a contar un poco más de... Del legendario, supongo Vale Pues vámonos a... Hacia allí Debería ir a currar primero, ¿no? Sí, voy a ir a currar primero, ¿vale? Eh... Vamos a poner ya a Cinderace de nuevo en el equipo Y seguiremos Seguiremos, ¿vale? Con nuestra aventura Y para el siguiente gimnasio Tipo sin esto Pues ya veremos quién Quién metemos en el equipo Alguno... Alguno entrará, seguro Vale, cooperar ya que lo curamos y... Y que muchas gracias, muchas gracias Por el papel desempeñado en este gimnasio No nos hacía falta Porque con Corbyn y con Sirfetch Podríamos haber tirado De hecho no hemos usado ni a Corbyn Ni a Sirfetch En este gimnasio Y lo podríamos haber hecho perfectamente Y lo habríamos hecho muy fácil, ¿no? También Pero bueno, cooperar ya, pues ahí está ¿Vale? Ha tenido su importancia Eh... Y ahora pues vuelve a PC Vale, sin más Vale, lo cambiamos aquí con un Cinderace El objeto se lo vamos a quitar Y... Todos contentos Vale, pues ahí está Bien, vámonos al... Al asador El asador El atracón Gran asador, sin duda Vamos para dentro A ver qué se cuentan aquí Anda, mira, está Paul también Ah, pero si has conseguido la medalla Te estábamos esperando Quería deciros que sí Como si me hubiera averiguado nada Acerca de la negra noche Ni del Pokémon Espada Ni del Pokémon Escudo Un momento, pero ¿Qué? ¿Qué es esto de aquí? Ah, es la continuación de la leyenda Sí, puede ser, ¿no? Un póster súper chulo Vamos a decir la continuación de la leyenda Esa expresión de tristeza de los héroes ¿Y qué harían con la espada y el escudo? Parece que están enterrados, ¿no? ¿Qué representa este tamiz? Es la leyenda Puede ser que, tras cumplir su objetivo Entresen en un profundo letargo Según las estatuas de pueblo ladera La espada y el escudo eran en realidad Pokémon, ¿no? Eso creo yo, sí ¿Crees que es posible que aquel extraño Pokémon Que nos encontramos sea la espada o el escudo? ¿De qué Pokémon hablas? José Ángel, ¿tú sabes de lo que hablo, que sí? El Pokémon del Bosque Oniria Ya sabía yo que te acordarías Tal vez ese extraño Pokémon que encontramos entre la niebla Sea uno de ellos Ay, es verdad que vosotros dos Os adentrasteis en el Bosque Oniria Aunque empecé este viaje por mi abuela Más que por mí Está resultando muy interesante Venga, quiero que me contéis Todo lo que visteis en el Bosque Oniria Mientras comemos ¿Qué os apetece? ¿Invito yo? Ah, pues muy bien Claro que sí Ahí está, ahí está al tope Pues venga, pues al final sí vamos a probar la comida de aquí Bueno, aunque no habíamos visto nada Sumamente curioso, sí Bueno, pues ahora que hemos terminado de comer Deberíamos darnos una vuelta por Pueblo Auriga Empezando por las Termas Heroicas Vale, pues vamos hasta allí A ver qué encontramos ahí Estamos aquí al lado, vaya ¿Qué le pasa a Pol, tío? ¿Por qué? Si te está moviendo, tío De correr y hacer esto ¿Para qué haces como que estás ahí? Estas son las Termas Heroicas Ambos héroes acudieron a este lugar Para curarse las heridas recibidas en combate Tras haber derrotado a las fuerzas del mal Pero ahora solo se bañan aquí Pokémon En ese caso ¿Quiénes serían los héroes que vinieron a estas Termas en tiempos remotos? Será mejor que me ponga a investigar sin falta este asunto Igual fueron Pokémon los que vinieron Igual fueron Facciones y Femocenta ¿Fuisteis vosotros los que os encontrasteis Ese misterioso Pokémon en el bosque de Oniria? Ya se sabe, quizás estéis destinados a convertiros en nuevos héroes ¿Como los héroes en la espada y el escudo? A mí me molaría ser el del escudo Claro, porque yo he cogido Pokémon espada, eh, crack Me pregunto cómo sería la batalla Que libraron a la pantalla de los héroes Quiero que os pide a gritos un combate heroico ¿Qué me dices? ¡En guardia! Con ese curritas rico al que nos ha invitado Sonia No habrá quien me pare Esa lógica tuya se me escapa Pero me apunto a ser una espectadora de excepción Aunque antes de nada, para que combatáis en igualdad de condiciones Voy a curar a los Pokémon de Fosagante Me podría haber ahorrado ir a curar Pero bueno, venga, da igual El futuro campeón nos va a deleitar con un encuentro de exhibición Lo dices por mí, ¿no, Paul? Sí, sí, lo dices por mí Vale, pues entregador Paul te desafía Voy con Cinderace en primera Y está granizando, no me jodas ¡The Wall! ¡Anda! ¡La evolución de Wooloo! ¡Wow, wow! Está bien, tío Mola, mola Cuento contigo, compañero Sí, sí, has recuperado al Wooloo, eh Que lo habías dejado abandonado Este Pokémon es tipo Tipo normal, ¿no? Entiendo que es tipo normal Vamos a usar Ida y Vuelta para cambiar Y vamos a sacar a Sirfetch Entiendo que es tipo normal No se le ve que otro tipo No creo, no creo que tenga otro tipo Me va a molestar el granizo, eso sí Rizo defensa ¿Me quiere hacer rizo defensa y desenrollar? Porque tiene toda la pinta Tiene toda la pinta y se puede liar con eso, eh Se puede liar con eso Demolición, por favor, Sirfetch ¿Eres más rápido? No, no soy más rápido Me hace de rico Vale, por lo menos no me he hecho desenrollar, eh Vale, demolición Va a caer Sí, va a caer, va a caer Bien, bien, bien Caray, te has lucido Claro, estamos contra otro equipo nuevo De este tío Pero parece que ya va a ser el definitivo, eh Vale Sirfetch hay que Sube un poco los PS Ganamos experiencia Cinderace que sube el Luf 43 Wicina el 44 Quiero aprender Erupto ¿Cómo Erupto? El Pokémon causa daño a su oponente lanzándolo a Erupto Para poder utilizar este movimiento tiene que llevar una valla y comérsela Uff, no, no, no Pasando, pasando Creo que es más interesante la bomba lodo porque No siempre voy a llevar una valla con Wicin Además, los restos para Wicin vienen muy bien Tiene Corbinite Y yo qué hago contra Corbinite Tiene Corbinite ¿Y qué hago yo contra Corbinite? Tipo Acero Volador Claro, a ver Sirfetch tiene ataque de tipo lucha Pero Pero puede reventar tu ataque de tipo volador, ¿no? Corbinite contra Corbinite No creo que sea la mejor opción Cinderace que es tipo fuego Sí Venga, vamos con Cinderace que es tipo fuego Sí Creo que es lo más lógico, eh Porque Wicin tampoco podía hacer nada Siendo tipo Hada Eh Dreadnought Tampoco siendo tipo roca No, no, creo que lo más lógico era esto Aunque bueno, Drenado habría sido neutro al Al tipo acero de Corbinite Bueno, vamos con Malone Ingenio De todas formas, este es súper eficaz Y Corbinite no debería tener nada de súper eficaz contra mí Malone Ingenio de Cinderace Y si puede ser que lo reventemos un golpe Sí Efectivamente Corbinite fuera Vale Pues hasta luego, Paul Hasta luego Vale, dos menos ¿Qué me sacas? Tinkurchin ¿Esto qué es? No tengo ni idea de lo que es Así que voy a sacar a Corbinite Que es un Pokémon que Que aguanta Que aguanta bien Que tiene muchísimo ataque también Vamos a ver qué es este Tinkurchin ¿Qué es esto? Parece el tío Kumoku No, no, pero este Vale, este Pokémon es nuevo Eh... Tinkurchin ¿Qué es esto, tío? ¿Qué tipo es esto, tío? Voy a hacer picotar a la droga No tengo ni idea de qué tipo es esto No es muy eficaz ¿Será tipo acero? Maldición Se baja velocidad Y se sube ataque y defensa ¿Qué tipo es esto, tío? A ver, diría que es tipo acero Pero no sé si tiene subtipos Mundo Pokémon de tipo acero En este juego También es un poco lógico, ¿no? Espada, escudo Ambiente medieval Chispa Acero eléctrico, quizás Tiene toda la pinta Si no, de aquí va a tener chispa Pues... Es un problema eso Es un problema esa chispa Hemos quedado en que puede ser acero eléctrico Vamos a tirar de octagon Vamos a tirar de octagon No me quiero comer otra chispa, la verdad A ver qué me hace Chispa de nuevo Me va a quitar Me va a quitar, eh Me ha quitado Me ha quitado realmente Me golpea el granizo, además También a él Vamos con demolición Hiperpoción No, no pasa nada, eh Yo creo que incluso a la demolición Lo puede matar, eh Aunque haya hecho hiperpoción Octagon tiene muchísimo ataque Bueno, no es tipo acero No es tipo acero O, además, de tipo acero Es otro tipo Que hace que la demolición No sea eficaz Voy a tirar de tajombrío A ver, es que estoy un poco perdido Con el tipo de este Pokémon ¿Qué tipo es esto? Maldición otra vez Maldición otra vez Se va a volver A subir el ataque Y la defensa Pincochir Me estás molestando, eh Me estás molestando este Pokémon Eh, a ver La obstrucción ¿Qué hacía? A ver Voy a echarle un ojo ¿Qué hacía esto? Frena todos los ataques Pero puede fallar Si se usa repetidamente Reduce mucho la defensa Y quien ejecuta Movimiento de contacto A un gran usuario Voy a usar obstrucción Aunque también te digo La chispa No sé yo si es Si es físico, eh ¿Chispa es físico? Sí Vale Fuera la defensa De Del Pincochir Este ha bajado Y ahora un tajombrío Lo vamos a reventar Eso sí me deja lo tocado Al obstáculo De todas formas Puede ser que un tajombrío Antes también cayese, eh Pero Vamos a asegurar Tajombrío Pincochir fuera Un Pokémon curioso Vamos a dejar Vamos a dejarlo ahí En que es un Pokémon curioso Y de tipos Para mí en este momento Desconocidos Sirfetch Quiere aprender Danza de espada Uff Uff Eh Adiós defensa férrea Uff Adiós defensa férrea ¿Sabéis lo que puede ser Sirfetch Con danza de espada? ¿Sabéis lo que puede meter Sirfetch Con una danza de espada Y un demolición? Uff Y con un ataque que tiene Madre mía Eso puede ser Puede ser tremendo, eh Me quiere sacar un Riyabum Buah Me suena Me suena el Pokémon, eh Me suena el nombre del Pokémon Pero ahora mismo No tengo ni idea de quién es Riyabum ¿Será la última de Grookey, tío? Me quiere sonar Riyabum Pero no tengo claro quién es, eh ¿Es la última de Grookey? Sí Bien, bien, bien Buen cambio Vale, vale un ingenio Y en principio va purísima La última de Grookey Que me bola Me bola bastante, eh Me bola bastante, tío Vale, Riyabum fuera Y en principio Creo que le queda un Pokémon, ¿no? Creo que le queda un Pokémon Que es la evolución de Jumper ¿No? Vamos a verlo Snorlax No, pues no es la evolución de Jumper Es Snorlax Vamos con Sirfetch Vamos con Sirfetch Podríamos probar ya Lo de la danza de espada Con la demolición, ¿eh? Mira, os voy a decir una cosa No lo voy a probar Porque está a mitad de vida ¿Quieres que me tienes acorralado? De eso nada Pienso remontar Ya lo verás Siempre que hice lo de remontadas Y todavía no lo he hecho ni nada A ver Snorlax Y el 39 También lo sigo, ¿eh? Está un poquito bajo de nivel este Porque yo creo que estaba Más o menos al nivel del líder ¿O no? No me he fijado, la verdad Los niveles del líder Pero creo que más o menos Estábamos ahí Ahí Bueno No he hecho lo de la danza de espada Porque veo una demolición Y iba a caer Y estaba a mitad de vida Y tampoco tenía más Pokémon Tiene Naus V Cinderace también Y todos contentos Menos por No he podido ganarte Pero creo que ya sé De qué pie cogías Verás la próxima vez Sí, sí Siempre dicen lo mismo Sí, sí Siempre dicen lo mismo El pobre este Y siempre acaban perdiendo Gracias Ambos habéis estado soberbios A este paso acabaréis Con la inmatibilidad de Lionel Entonces ¿Qué os proponéis? Ahora Yo por mi parte Tengo pensado Investigar a fondo Sobre el bosque de Oniria Yo voy a seguir afrontando La prueba de gimnasio Las veces que haga falta En cuanto consiga la medalla Cruceré a la ruta nueva Hasta Pueblo Crampón ¡Hala! Hasta ahora Pueblo Crampón Vale, parece que es El siguiente Pueblo con gimnasio Diría que Paul por fin Ha recuperado su espíritu Espero que siga así Porque Lionel se preocuparía Si ve desanimado a su hermana Y eso también sería Desalentador para ti Como rival suyo que eres ¿No? Bueno, hasta luego Venga, hasta luego Sonia Pues con esto Hemos acabado Aquí En Pueblo Auriga Y podemos poner rumbo Hacia Pueblo Crampón Vamos a curar al equipo Y nos vamos por esa ruta 9 Donde espero Poder encontrar algún bocón nuevo Un Darumaka Por ejemplo Que no hemos encontrado ninguno En la ruta 8 No encontramos ningún Darumaka Espero que en la ruta 9 Sí que haya alguno Vamos a curar por aquí al equipo Y... Venga, Cinderace es primera Pues sí Cinderace es primera ¿Por qué no? ¿O no? No, quizá no No, quizá no Voy a cambiar el primer Pokémon Porque si encontramos ahora Pokémon salvajes Y tal Que hay que intentar capturar Pues... Vamos a poner a Drennao Vale, que puede resistir el hielo Y... Y sí, venga, ya está Ponemos a Drennao Y no hay más Y no hay más que hablar Vamos para allá Vamos para esta ruta 9 Nos quitamos la bici Y... Para adelante Bien Ruta 9 Por aquí por donde Intentamos pasarla otra vez Y... Realmente podíamos pasar No sé por qué No estaba cortada La ruta A ver, voy a intentar Otra para ahí Vale A ver qué sale aquí Un Octillery Vale Octillery Octillery normal No es Octillery galar Ni nada Es un Octillery a nivel A nivel pereza Octillery a nivel A nivel pereza Pero total Voy a hacerle presa maxilar A ver que... Espero que no me quite mucho Si me hace un ataque tipo agua Me va a meter... Me va a meter neutro Tampoco tanto Porque un Octillery Tiene recurrente Semilladora recurrente ¿Por qué un Octillery Tiene este ataque, tío? A ver Que por el... El estilo del Pokémon que es Y tal Encaja Lo que no encaja es por tipo Pero es que no encaja por tipo Pero ni de coña Voy a hacer otra... Otra presa maxilar Vamos a hacer otra presa maxilar Y solo espero que no me mate Aunque es bastante probable Que lo haga Rayo y hielo No sé a qué está jugando Este Octillery Pero... Voy a intentar capturarlo Me granizo, golpea Uf Pues lo va a dejar tocadísimo Lo va a dejar perfecto Para que yo tire una Ultra Ball Y lo capture ¿Verdad? ¿Verdad? Uno Dos Tres Y verdad Pues cuatro Octillery atrapado Creo que en su momento Atrapé un Remory también Así que bueno Pues eso Pues Remory Octillery Y lo que haga falta Ahí ya está Registrar a la Pokédex Si quieres poner un mote No quiero Enviarlo a la caja del PC Y todos contentos Vamos a seguir Ahí tenemos una pescadora Vamos a cambiar de Pokémon Ahí Vamos a poner... Es que no tengo... Sigo sin tener nada Contra los tipo agua Sigo sin tener absolutamente nada Contra los tipos de agua A los Concierge Fetch Por ejemplo Vale Eh... Hola, ¿qué tal? Sigo sin poder ir por el agua Por cierto Hay que combatir Si te cruzas con otro lado Entrenador Es una regla muy simple Sigo sin poder ir por el agua No sé cuándo me desbloquearán eso Tampoco sé cuándo me van a desbloquear El Gigamax La verdad es que hay cosas que Me gustaría ir teniendo ya Bueno, tenemos aquí a Barrasqueda O como se pronuncia Que es la evolución de Arracuda, ¿no? O Arrocuda, como se llame El pez misil Básicamente Barrasqueda Vamos a meterle Una demolición Sí Vamos con demolición Eh... No sé si tendrá algún subtipo Aparte del agua Pero bueno De momento tiramos de demolición Y cae de demolición Pues perfecto Para que quieren más Tiene otro más Vamos a ver qué saca Vamos a ver qué saca De segundo Pokémon ¿Sacará otro? ¿Otro igual? Que no hizo golpe a Sirfetch Y tiene un Lantur Vale, vamos con... Es que Drennao está tocadito Lo suyo sería Drennao Pero es que está bastante, bastante tocado Sigo con Sirfetch Puede seguir con Sirfetch Y ya está, tío Seguimos con Sirfetch y... Y demolición otra vez No hay más Demolición de nuevo Bueno, no es que seamos más rápidos ahora Sino que antes ha dicho Aquellet Va a aguantar el golpe Me va a hacer rayo confuso Sirfetch No te golpees Sirfetch Todos confiamos en ti Todos confiamos En que no te vas a golpear Sirfetch No te vas a golpear No te vas a golpear No se va a golpear Perfecto, Sirfetch Vale, me Lantur fuera Y ganamos el combate Va, Sirfetch Grande, eh Muy grande, tío Muy grande este Pokémon Vale, pues es esta Recuperamos unos pocos DPS Octagon suba el 46 Y todos contentos Gana que sea más fuerte Otra regla igual de simple Pues sí, supongo Vale, aquí Mira, un Pelipper por ahí Pero es que no puedo ir por el agua Es que sigo sin poder ir por el agua No sé cuándo Lo conseguiré Cuando lo desbloquearemos Madre de Dios Un Jellisen Esto es un Mariani, ¿no? O es un Toxapex No, no es un Mariani Mariani Pre-evolución de Toxapex Tipo Agua Veneno Un Pokémon que yo utilicé Cuando me pasé el Pokémon Sol, eh Es un Pokémon muy interesante, la verdad Llevo a Sirfetch de primeras Vamos a tirarle un desarme A ver cómo lo dejamos Sirfetch es demasiado potente, tío Mira, ha tirado la flecha venenosa Llevaba una flecha venenosa, eh Ojito a eso Vale, vamos a intentarlo otra vez, ¿no? Vamos a intentarlo otra vez con otro Pokémon que no reviente Obstagoon quizá ¿Qué puedo hacer con Obstagoon que no revienta a los Pokémon? Golpecabeza Supongo, ¿no? Supongo que podemos hacer un golpecabeza Bueno, contra Jellisen no puedo hacer golpecabeza Pero contra Mariani en principio sí voy a poder hacer un golpecabeza que lo deje tocado, ¿no? Es que no sé si lo va a matar el golpecabeza, eh Es que no me extrañaría nada que el golpecabeza reventase a Mariani A ver, golpecabeza Le puedo hacer una domolición que es poco eficaz, pero... Vale, bien, 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 bien Voy, encima Retrogea, tío, es perfecto, tío Es perfecto, tío, Obstagoon Crack A Jellisen, eso sí Lo tengo que capturar con otro Pokémon porque Evidentemente el golpecabeza lo revienta Y el Tajo Mrio yo diría que lo va a matar Vale, Mariani, Mariani se atrapa Vamos a coger el objeto que hay por ahí Y para Jellisen, a ver con qué voy ahora Habrá que cambiar de Pokémon otra vez Quizá Corbinate, no, puede ser Interesante No quiero ponerle mote Vamos a enviarlo a la caja del PC Vamos a coger ese objeto que tenemos por ahí Que no sé lo que es Poción máxima, vale, bien La primera poción máxima, además, que... Que tenemos Vamos, y aquí vamos a ponerle primeras a... Puff Podría poner a Wicin Voy con Wicin, venga Vamos con Wicin y le meto un Tóxico Venga Vamos a intentar atrapar a este Jellisen Que además es Jellisen, ¿qué? ¿Macho o hembra? Sé que tienen diferente color el macho y el hembra Este es macho, ¿no? Este, sí, este efectivamente es macho Vamos con Tóxico Vamos a meter un Tóxico Vamos a ver qué me hace Y espero que no se ponga muy pesado La verdad Nivel 41 Usa recuperación Vale, pues te va a servir de muy poco, la verdad Te va a servir de poquísimo Vale, me recupero con los restos Bien Y ahora vamos a intentar Bajarle la vida No le voy a hacer carga tóxica ni bomba lodo Que son muy potentes Le voy a hacer cautivapor Tipo Ada Y vamos a ver lo que le quita A ver, déjalo Lo deja bien Lo deja bien Lo que no sé si de otro cautivapor lo mato Digo de otro cautivapor Y evidentemente el daño Del Tóxico Voy a probar a Voy a probar a atraparlo así Está a mitad de vida En amarillo Está Intoxicado Vamos a intentarlo así No puedo atacarle Si lo ataco lo reviento Vamos con una Ultra Ball Y si no se atrapa ahora Pues el Tóxico Volverá a bajarle la vida Y lo volveremos a intentar Y si no se atrapa la siguiente Vale, vale Se atrapa en esa Ya está Vale Ya le he atrapado Vale Ya le he atrapado No hemos atrapado la pre-evolución Porque no la hemos encontrado También lo sigo Y nada Pues ahí está Ya le he atrapado Tipo Agua Fantasma Y ahí está Sin más Perfecto Ya le he atrapado la caja del PC Y por aquí en principio Mira, Gastrodon Pues vamos a entrar a la estrapa Este Gastrodon Gastrodon del mar este, tío Todavía no hemos encontrado El del El del oeste, eh No hemos encontrado Ni uno solo del oeste Igual es que no aparece Pero no sé Debería aparecer, creo yo Gastrodon A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Este es agua Agua-tierra, eh Vamos a meter un cautivapor No le voy a meter el tóxico Me voy a meter el tóxico Porque estoy tocadito de vida Me gustaría bajarle Confundimos el cautivapor Puede confundir Me acabo de enterar De que el cautivapor Puede confundir Qué maravilla Qué maravilla De ataque, tío Pues vamos a golpear Otra vez con cautivapor Y ese Gastrodon Se va a quedar Se va a quedar En situación de captura Y en principio Si me vuelve a hacer Poder pasado No me va a reventar Si me hace otro ataque Igual sí Cautivapor de nuevo Ahí vamos Se va a quedar Tocadito Además el granizo Ahora lo voy a dejar Más Tocado todavía Y eso lo vamos a aguantar El granizo golpea Vamos a aguantar El golpe de granizo Nos vamos a recuperar Un poco los restos Y Wisin se va a quedar Tocadísimo Muy bien Muy bien Vale Nos vamos a recuperar Y vamos a tirarle El Outra Ball Para capturarlo Y si no se captura Pues me va a reventar A Wisin Así que captúrate Y no me toquen los huevos Uno Captura crítica Bien 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 Pues ahí está Gaston atrapado Habíamos atrapado ya Celos Y nada Pues otro Pokémon más Que añadimos a A Pokédex Añadimos a Nuestras cajas del PC Y con esto Dejaremos El episodio de hoy A no ser que salga un Pokémon aquí Super espectacular A ver Un Peliper no es un Pokémon Super espectacular Pero es un Pokémon que no tengo Venga Vamos a intentar atrapar A ese Peliper Y con eso ya Si dejamos el episodio de hoy En principio aquí No parece que me quede Ningún Pokémon más Para atrapar Y continuaríamos con la ruta Con esa entrenadora Y con más Pokémon Seguramente En zonas más adelantadas De esta ruta Peliper ¿Qué te meto ya a ti? Un pico taladro Vamos a hacerle un pico taladro A ver cómo lo dejamos Vale, está en situación De meterle otro En situación de De meterle otro pico taladro Creo Buf Es que ahora eso me deja dudas Me deja dudas el granizo El pico taladro lo aguanta Pero un pico taladro Y un granizo Y un granizo lo aguanta Ahí Dudo un poco más Ya Peliper es un poco don Me está haciendo escupir Pero no lo han hecho No lo han hecho reservas Si no hace reserva Al escupir No, no, no No puede No se puede utilizar Vamos con otra Ultra Ball Ni se mueve Peliper Ahora me hace lanzamiento Y no tiene ningún objeto Este Peliper es tonto, tío Este Peliper es muy tonto, eh Ultra Ball de nuevo Peliper Atrápate, ¿no? Uno Dos Tres Venga, ahí está Cuatro Peliper atrapado Wingull ¿He atrapado a Wingull? Diría que sí, ¿no? En el área silvestre Al comienzo de la serie Diría que sí Y si no, pues da igual Ya lo atraparemos en Su debido momento Con esto ahora sí Dejamos ya el episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós Gracias.